Costa, nordeste de Inglaterra. Sus pescadores apoyaron decididamente el Brexit. Querían recuperar el control de los caladeros británicos y ser independientes de Bruselas. Casi el 70% del electorado votó aquí por la salida de la Unión Europea, que se hizo efectiva hace año y medio. Y ahora... Grimsby, en la desembocadura del río Humber. Llegas en 10 minutos. ¿De acuerdo, chico? Farren Canyon es uno de los últimos pescadores acá. Trabaja desde los 13 años. Uno de sus pesqueros está a punto de regresar. Hasta entonces repara las nasas para capturar langostas y cangrejos. Vive de la pesca de marisco. La pequeña empresa familiar es su vida. Hoy en día solo faenan pescadores jóvenes, sus chicos como él los llama. Darren se ocupa de todo en el muelle. Aprendió el oficio de su padre. Juntos salían a faenar a alta mar. Capturaban bacalao y egle fino. Pero a partir de los años 90, el negocio fue cada vez peor por las cuotas de pesca de la UE. Por eso se pasaron al marisco. Entretanto, la pesca de langosta y cangrejo se complica cada vez más. Estábamos con el agua al cuello, pero ahora estamos a punto de ahogarnos. Un par de reveses más y se acabó. Todas esas leyes y normativas lo hacen cada vez más complicado. Y cada vez hay más. Muchos pescadores renunciaron hace tiempo. Darren tiene todavía tres arrastreros, cada uno con tres tripulantes. Trata de que todos salgan adelante. El Brexit fue su gran esperanza. Por fin libres de la burocracia de Bruselas e independientes para decidir por sí mismos sobre las capturas en Gran Bretaña. Todos relacionaron esas promesas con un político que apareció hace tres años al otro lado del puerto. Martin Boyers lo vivió muy de cerca. Es el jefe de la lonja de Grimsby. Una institución en Inglaterra desde hace 80 años. Aquí se factura a diario el pescado que luego se distribuye por todo el reino. Es la base de la especialidad nacional, fish and chips. El pescado se comercia en subastas que controla el gerente del mercado. Esta lonja es un símbolo para toda la industria del sector y para los electores un tema muy especial. Altamente emocional. Algo de lo que un político se aprovechó en 2019. Muchos aquí votan tradicionalmente laborista. La región es considerada un red brick wall, un muro rojo. Boris Johnson era ese político. En diciembre de 2019 apareció en plena campaña electoral. Teresa May, entonces jefa del gobierno, se había atascado en duras negociaciones con la UE y Johnson, defensor a ultranza del Brexit, quería su puesto. Para eso necesitaba votos, así que hizo fantásticas promesas a los votantes laboristas. El plan de Boris Johnson era derribar ese muro rojo. Su aparición acá fue una enorme historia. Llegó y se puso a hablar del futuro de la pesca. Y siempre que un político promete apoyo a los pescadores, suma puntos. Darren tiene que dejar listo el siguiente barco. Sabe que restos de cangrejos son un buen cebo para capturar caracolas. Sin embargo, tardó un tiempo en darse cuenta de que las promesas de algunos políticos también pueden ser un cebo. En esta ciudad siempre se votó laborista. Hasta que Boris vino a Grimsby con sus promesas. Y todos cambiaron de opinión. Acabamos votando a los conservadores. Todo Grimsby. Boris Johnson se salió con la suya. Más ayudas y menos burocracia para los pescadores. Confiando en ese eslogan, Darren hizo planes. Como el marisco apenas mantenía a flote a la empresa familiar, quiso lanzarse de nuevo al negocio del pescado. Y compró este viejo arrastrero. Lo reparamos completamente. Los tipos de la administración controlaron todo al detalle. En tres etapas y sin una sola objeción. Tardó un año en modernizarlo por completo y se gastó incluso sus ahorros. Coste total, casi medio millón de libras esterlinas. Renovamos toda la hidráulica, las tuberías, todo es nuevo. El motor es naturalmente el viejo. Darren compró el barco de 30 años a la familia de un pescador fallecido. Cuando quiso faenar con él, llegaron las malas noticias. Debido a que llevaba dos años parado, las autoridades pesqueras lo registraron como si fuera nuevo. Y eso significa que no tiene ya derechos de pesca. Mi argumento es que llevaba 30 años en servicio. Luego dijeron que tal vez sí lo autorizaban, pero que debía adquirir nuevos derechos de pesca, por medio millón. Imposible. Ahora tenemos que venderlo como sea. El gobierno prometió menos burocracia que Bruselas. Y encima esto. Cruzamos la calle. Ahí tiene Darren su cámara frigorífica, tanques de agua para las langostas y el punto de venta. Jenny, la mujer de Darren, se encarga de los pedidos. Dice que, pese a todo, es bonito trabajar en familia. Dean, su yerno, empaqueta los envíos. Laura, su hija, se encarga de los cangrejos en la parte de atrás. Pero cuanto más duros son los tiempos, menos vida familiar hay. Pensaban que con el Brexit bajaría la presión. Pero en vez de eso, todos tienen que trabajar más que nunca. Es duro. Esto no es vida. Me gustaría poder hacer otra cosa y no estar todo el día pensando en esto. El desastre del pesquero no solo lastra las finanzas de la empresa, sino también los ánimos. Aunque a Darren no le guste reconocerlo. Claro que le afecta. Casi no duerme de tantas preocupaciones. Esperemos que lo pueda vender. Oferta el pesquero en un anuncio, por 400 mil libras. Bastante menos de lo que él pagó. Miran a diario para ver si hay interesados. El problema es que un año después del Brexit, todos los demás saben también que las promesas a los pescadores no han conducido a nada. Nos han abandonado. Las cosas van peor que antes del Brexit. Una pérdida de tiempo para los pescadores ingleses. Darren pone orden en el muelle cuando zarpa a otro de sus pesqueros. John Steele. Con su joven aprendiz se dirige a la desembocadura del Humber a recoger caracolas. A todos les indignan las falsas promesas por el Brexit. Barcos franceses y españoles siguen entrando en su zona de 12 millas. Eso es algo que el gobierno no pudo cambiar en sus negociaciones con la UE. John Steele dice que para eso no votó a Johnson. Aquí, en medio de la desembocadura, recogen su captura del fondo. Suben docenas de trampas de plástico como esta. Dentro, las caracolas. Una delicia en Francia, Corea y China. Ganamos 20.000 o 30.000 libras al año. Si marcha bien, hasta 50.000. Si va mal, 10.000. Pero eso no lo decidimos nosotros, sino los de abajo. No son ingresos regulares. No tenemos la garantía de nuestro dinero. John Steele no trabaja para Darren. Es autónomo, como todos los pescadores aquí. Reciben su paga en proporción a la captura. Eso quiere decir que si las cosas van mal, se pasan tres días en alta mar por un puñado de libras. Un negocio difícil, pero adoran la libertad que tienen acá afuera. John lleva dos meses trabajando con su aprendiz, Scott, y espera que pueda tener también un futuro como pescador. Nada cambió en Inglaterra desde el Brexit. De nuestro gobierno espero que se preocupe de educar a la gente joven e invierta en escuelas de pesca. Una de las razones para el Brexit fue la crisis de la industria pesquera. Y aunque económicamente no seamos significativos, el pueblo sí lo piensa. Un par de días más tarde, los pescadores de Grimsby acostumbraban a descargar sus capturas junto al mercado de pescado. En las subastas diarias se sigue comerciando habitualmente con bacalao y eglefino, ingredientes básicos del Fish and Chips, dice el jefe del mercado, Martin Moyers. Las pujas casi no se aprecian. Son guiños o gestos con la cabeza. El que gana la puja marca sus cajas. Ni un solo pescado viene de barcos. Todo llega por tierra. Todo el pescado que tenemos hoy acá viene de Islandia. Esta es una loja casi exclusivamente de pescado islandés. La razón, el calentamiento de los mares, dice Martin Moyers. Bacalao y eglefino han emigrado a aguas más frías, a Islandia, Groenlandia y Noruega. Allí fainaban antiguamente los pescadores de altura británicos, con cuotas de la UE. Boris Johnson prometió mejores acuerdos que la UE, pero ha sucedido lo contrario. Los últimos pescadores de altura se ven ahora abocados a la ruina. Si los pescadores hubiesen tenido en cuenta entonces la lógica de los acuerdos, habrían votado por la permanencia. La política pesquera de la UE no era perfecta, pero el sistema funcionaba. Nuestro gobierno tiene ahora que negociarlo todo de nuevo, solo. Acuerdo bilateral con Noruega no funciona. Negociaciones con Islandia, un fracaso. El caos es total. Todos esperaban tiempos gloriosos, pero no ha sucedido. La consecuencia es que cada vez más gente pierde su empleo tradicional en la región de Hamburg. Algo más al norte, hay una ciudad portuaria mayor, Hull. Carl McClone es el jefe de la Cave Street Fisheries, un típico local de Fish and Chips. También nota las consecuencias del Brexit. Recibe su pedido de mañana temprano. Sin flota pesquera de altura, se depende de países como Islandia y Noruega de donde llega el pescado. Esta caja costaba antes del Brexit 140 libras. Hoy, 220 libras. Esa subida se come mi margen de beneficios. No puedo cobrárselo a los clientes, ya que aquí nos suben los salarios. Así que me toca amortiguarlo a mi costa. 2,182 libras para el pescado de Islandia. Carl McClone tiene su local desde hace 38 años y dice que desde el Brexit el negocio es cada vez más difícil. Hull es el tercer municipio más pobre de Inglaterra. Fish and Chips es un plato nacional, la comida tradicional del trabajador. Antes esto era una ración normal, pero ahora casi nadie puede pagarla. Así que corto un poco para que puedan permitirse al menos una ración más pequeña. Entretanto, un lujo para trabajadores. De mañana prepara los ingredientes clásicos para tenerlo todo listo cuando a las 11 y media llegan los primeros clientes. Arvejas. A la gente le encanta. Pero también el precio de los guisantes se ha disparado desde la salida de la UE. Guisantes, 20 libras por paquete. Hace un año costaba 10 libras. Una subida enorme. Casi no quedan trabajadores del este de Europa que cosechen los guisantes en nuestros campos. Así que se cosecha menos. Se reduce la oferta y sube el precio. Otro gran problema. Al lado, la Beverly Road. Cuando Carl abrió su local en los años 80, este era un barrio animado con comercios y pubs. Casi el 68% de los electores de Hall votó por el Brexit, con la esperanza de que algo cambiara por fin. Ha llegado su empleada, Sasha. Carl trata de adaptarse. Hoy tengo una oferta especial. Chip butys, papas fritas en pan. Cuestan normalmente dos ochenta y cinco, pero hoy solo una libra. Una libra es mejor que ninguna libra. Abren dentro de una hora. De vuelta a Grimsby a 50 kilómetros. Darren Kenyon debe comprar equipo para sus pescadores. Nadie ha reaccionado hasta ahora al anuncio de venta de su pesquero. ¿Tienes guantes? Aquí hay de todo para la pesca. Entretanto, venden por correo sus cuerdas y cabos en todo el reino, ya que en Grimsby casi no hay clientes. Simon Moondage, el propietario, busca para Darren un nuevo cabo. Mira este. Durísimo. Demasiado fuerte, pero de buena calidad. De tu parte es un cumplido, Darren. ¿Cuál te llevas? ¿El de catorce? Sí, ese de catorce. Darren es cliente desde hace años. Por eso ha contado a Simon de su pesquero y el anuncio para venderlo. Como nadie se ha interesado hasta ahora, Darren baraja una nueva idea. No avanzo en el tema del pesquero, Simon. Voy a escribir a nuestros diputados y al Ministerio de Pesca y explicar que hemos hecho todo lo posible por volver a pescar. Pero que nos impiden hacerlo. ¿Qué te costó el barco? Mucho dinero. Mucho dinero para arruinarse. Sí. Así que es absolutamente diabolical. ¡Bien! Dos cabos del catorce y guantes para uno de los últimos pescadores de Grimsby. Once y media. Pronto llegarán los primeros clientes. Hoy tenemos chipbutis. Dos, por favor. Macy es la otra empleada de Carl. Al mediodía hay siempre mucha faena. Dos chipbutis y un poco de puré de guisantes. Un almuerzo por tres libras quince. Los filetes de pescado rebosado y frito se conservan al calor. Hay, entre tanto, más demanda de chipbutis. Carl McClone fría el pescado en tres tamaños. Desde XL a regular, es decir, pequeño. Yo, personalmente, voté por el Brexit y me arrepentí al día siguiente. También, por la salida. Tengo hijos, dos chicos. Y después de lo que los políticos nos contaban, solo pensé en el futuro de mis niños y en el de mis nietos para que un día les fuera mejor. Nos decían siempre que aportábamos más que nadie a la Unión Europea, que éramos contribuyentes netos en Europa y que no obteníamos nada a cambio. Nos contaron que todo el dinero sería invertido en el sistema sanitario. Pero no es verdad. Quise una cita para la revisión de mis hijos en el dentista. Nadie había controlado sus dientes desde el comienzo de la pandemia. Y me dijeron que tenía cita dentro de tres años. Tres años de espera. Mucha gente es consciente ahora de que el Brexit tiene consecuencias para niños y jóvenes. Como Sarah y Keith Harrison con su hijo Harvey y sus hijas Tia y Skye. Dos papas fritas con curry. Un saludo. Un saludo. ¿Estás bien? Ahí está. ¿Estás bien? ¿Un saludo? Chip booties para los niños. Una vez a fin de mes. ¿Y usted? Nada, gracias. El filete de pescado es para otro cliente. Comemos normalmente en casa. Es más barato. Aquí ya casi no podemos venir. ¿Está bueno? Disfrutamos cuando venimos acá. Familias como los Harrison lo tienen mucho peor. Aquí vive la familia. Tuvieron que mudarse a estas viviendas sociales porque Keith, el padre, está desempleado debido a la salida de la Unión Europea. repartía fruta pero debido al Brexit su patrón tuvo dificultades y la importación de fruta se complicó. Votamos por la permanencia. Toda la familia. Es una locura. Nada ha mejorado. Una pesadilla desde que salimos. Eso quiere decir que Harvey y sus hermanas deben quedarse en casa. Sus padres no pueden permitirse la cuota de un club deportivo. Muchos centros juveniles que recibían ayudas de la UE han cerrado. En vez de eso los niños pasan el tiempo con pantallas o en la calle. Se aburren y acaban metiéndose en líos. No tienen nada que hacer. No hay centros juveniles para después del colegio. Nada. Hoy se ve a los jóvenes sentados en el parque con botellas de cidre. Por eso no nos gusta que salga a la calle. Por las noticias saben que en Hall se ha disparado la delincuencia juvenil. No hay casi oferta para el tiempo libre ni perspectivas de empleo. Como alternativa para ganarse un par de libras algunos adolescentes entran en el negocio de las drogas. He visto cómo la ofrecen. ¿Quieres participar? ¿Vender un poco? Antes pasaba mi tiempo con esos chicos pero ya no. Ahora tengo otros amigos. Harvey se encontrará con uno de sus nuevos amigos más tarde. Darren espera desde hace cuatro semanas a que un político responda a su carta. Tampoco el Ministerio de Pesca reaccionó así que debe seguir esperando a vender su pesquero. No son buenos tiempos ¿quién va a invertir cuando pescar es cada vez más difícil? Así que su empresa familiar seguirá dependiendo del negocio con el marisco. Mi mujer me sigue echando en cara lo del pesquero. Yo solo quería hacer algo por nosotros con la pesca y para los chicos no pueden trabajar de repente para otra empresa en la que se sienten ante un computador. ¿Cómo explicarlo? No tenemos una gran formación y para gente como yo existía entonces este trabajo. Sabemos trabajar con las manos. Descargar las caracolas y de inmediato a la cámara frigorífica. Vamos al estudio y ponemos en marcha la máquina para mezclar un par de bits. Una vez a la semana recogen a Harvey. Sus padres no pueden permitirse el billete de autobús. Acude al proyecto de Beat Bass de Steve Arnott. Él mismo tuvo una infancia difícil en Hull y quiere hacer algo ahora por los más jóvenes con hip hop, textos de rap, produciendo música y mostrando alternativas. Si la gente joven no puede ganar dinero de manera honrada, lo hacen de otro modo. Nuestro proyecto quiere ayudarlos a seguir otro camino, estar seguros de sí mismos y descubrir la música como meta profesional seria, en vez de acabar en una banda callejera vendiendo droga. Harvey lleva cuatro años acudiendo al proyecto del Beat Bass que apoya a muchos jóvenes de barrios trabajadores de Hull y alrededores. Es gratuito para los jóvenes y sus padres. Cuando empezamos había ayudas de la Unión Europea, pero ya no. Todo se acabó. Steve Arnott tardó en encontrar patrocinadores para su proyecto. Del gobierno británico no hubo apoyo alguno. Dos, tres, cuatro. Cuando le conocí era muy tímido porque tartamudeaba. Hoy sube al escenario ante cientos de personas. Eso me hace estar muy orgulloso. y me hace muy orgulloso. Algunos chicos me dicen que puedo lograr algo en la vida. Eso me motiva a seguir. Desde que siempre han dicho que sigo y sigo y sigo y sigo. Los pescadores de Darren tienen pausa y él prepara la siguiente salida. Esto es una dura batalla. No nos rendimos, pero temo el día en el que tengamos que cerrar. Espero que ese momento nunca llegue. affect человека En el que tengamos que se nos